¡Muy buenas pequeños cachorreres míos! ¡Y bienvenidos a... ¡Fatering WTF! ¡Muy bien! ¿Qué pasa tío? ¡Soy un lobete! Soy un husky o un lobete... Yo creo que soy un husky porque tengo un collar que pone... ¡Hepsy! ¡Hepsy! ¡No sé qué mierda pone tío! ¡Ojo eh! ¿Que puedo ser un lobo muy bueno? ¡Un lobo muy malo! ¡Tú decides cachorro! ¡Que es que sea un lobito muy bueno! ¡Un lobito muy malo! ¡Te voy a comer todo! ¡Estoy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy feliz! ¡Y dos ratos! ¡Estoy muy limitado! ¡Con ganas de comerme a alguien! ¡Soooooooh! ¡Jajaja! 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 Hola, niños. ¿Qué tal? Soy... Soy al que todos llamáis el perrastro. No entiendo por qué, joder. Yo era un loc. Sí. Un brujo en el World of Warcraft. Lo que pasa es que me fui haciendo mayor. Y ahora nadie me quiere consumir. Nadie quiere bailear conmigo. Encima dice que miro muy tiernamente a los niños. Y no es así. ¿Verdad, niño? ¿Quieres un caramelo, niño? ¡Vente con palote! ¡Sí! ¡Jajaja! Hasta mi avisario me abandonó porque dice que abusaba de él. ¡Jajaja! Soy un loc fracasado del World of Warcraft. ¿Y cómo está la cosa? ¿Dónde voy a ir, tío? ¿Dónde? ¡No! ¡Ey! ¿Qué pasa, cachorretes? Soy Serkan, el tigre del libro de la selva, tíos. ¿Habéis listo qué chupa más guapa tengo? Esta debut, eh. He ido a un centro comercial. Me he comido a dos dependientas y me he pillado este pedazo de chupa tan guapa. Oh, yeah. Cómo me queda, eh, baby. Yeah. Bueno, a lo que venía aquí. Venía a hablar del sucio perras del Mowgli. Me han dicho que va diciendo cosas muy malas de mí. Eres un perras, Mowgli. Te voy a comer. Por mierdas, por abrazafarolas, que eres un abrazafarolas. Bueno, aquí en la selva eres un abrazárboles, pero bueno. Te voy a comer enterito, ¿vale? Porque... Soy un tío legal. Les muero la yugular. Una muerte rápida, una muerte limpia. No sufren. Pero a ti, Mowgli. A ti, Mowgli, te voy a... Te voy a comer enterito. Te voy a desangrar poco a poco. Te voy a hacer sufrir pirra. Sí, te voy a desangrar todo. Hola, pequeños. ¿Cómo estáis? Soy un dragón. Te he tirado ya también. Al igual que el pedrastro, trabajaba en World of Warcraft, tíos. Hasta que se olvidaron de mí. Me dejaron en una mazmorra de low level abandonado. Ya casi no venía nadie. Subían haciendo PvP o diarias y no venían a verme nunca. Y después, tío. Fui buscando otras cosas, tío. Fui intentando ganarme la vida, joder. Solo quería ganarme la vida, joder. Y... Acabé... Entrenar a tu dragón, tío. Toque fondo, tío. Ya no sé qué hacer con mi vida, tío. No sé. Ya no valgo para nada, tío. Ya... Eso ya es algo que pensé que jamás haría, tío. Entrenar a tu dragón, joder, tío. Es que no hay pena, tío. Matadme, por favor. Venid a la paz y matadme. Estoy aquí. ¡Joder! Matadme ya. Estoy sufriendo. Ey, ¿qué pasa, cachorretes? Soy un maldito demonio, tíos. Aquí estoy, en el izquierda, pudriéndome. Esta mierda de puta vida, tías. Yo era coleguita de Diablo, ¿vale? Yo le estuve apoyando desde el Diablo 1 de la maldita Playstation. Y luego conoció a esos coleguitas de palo. Esos falsos de mierda. Sí. El Azmodal, el Mephisto y el otro. Unos falsos, unas mierdas todos. Mierdas secas. Y ahora... Me abandonó. Ya no se acuerda de mí. Yo era su mejor colega, tíos. Tu puto mejor colega, Diablo. Es un mierda, tíos. Me has abandonado por... Unos... Socanucas. Y ahora aquí estoy con mi... Calavera. Esta que tengo en la hombrera, tío. ¡Hola, tío! ¿Qué pasa? ¡Soy una calavera! Y esta es mi vida, tíos. No sé qué hacer. No sé si ir a buscar curro ahí a otros juegos o... Y darme la maldita vida, pero... ¡Volveré! ¡Volveré aquí otra vez al infierno! ¡Tenéis que condenar a otros una mierda! Si, tío. Tú pensé de la polla arítima, dios. Pásate de la polla, les pью la gracias, dios. Y yo soy aquí un tío. Yo soy badendo de la polla, tío. T ¿Te gusta, tío? ¡Me cago en tu prima! Ande, que te den a tirar tu puta canavera Que te meten Eh, que estás mirando, chaval ¿Quieres que te funda con mi láser Predator? Sí, tío, soy un puta boina roja, tío Un puta boina roja del futuro, tío Y mira, tengo un láser Predator ¿Quieres que te funda? No te metas camino, tío Soy muy duro, tío Soy muy duro, tío Te metes conmigo, lo vas a llevar mal, chungo, tío Lo vas a llevar muy chungo ¿Por qué te cojones con esto láser? Y te lo voy a vender con el cara todo En realidad soy un buen tío, ¿sabes? No, no, no suelo pegar ni matar a nadie, ¿sabes? Tengo láser nada más que para acojonar, ¿sabes? Para que no serían de mí como en el conejo Me llamaban calvorotas y acartonados, ¿sabes? Fue muy duro, tío Pero ahora me metí en los boinas rojas estos Y por lo menos me respetan un poquillo, ¿sabes? Así que machotes Así que machotes Así que machotes que te den por el culo Y como os he dicho, pequeños Soy un husky, aunque también llamado perro lobo Yo sigo siendo un chuchal ¿Sabes lo que más le gusta a mi chuchal? Sí, salchicha Me encantan las salchichas, tío Me he comido una ahora mismo Mira, Lolito, una salchicha ¿La quieres, eh? ¿La quieres, eh? Sí, dámela Nooo Te das comida con el perro Eres un perro, tío Eres un perro Hola, tío Soy un chuchal Soy un painita Bobby Que bobito más guapo Como me mola Me mola mi mismo, mira, tío Así que paredillo Y así es tu cabralillo Felicillo Cabralillo Muy bien ¿Qué pasa, tío? Ahí estamos Soy un chuchal El mejor amigo del hombre ¿Eso qué te lo crees tú, chuchomierda? ¿Quién ha dicho eso? Yo he dicho eso Saco de pulgas Eres un mierda, chuchal Un minino asqueroso ¿Tiene el valor de decirme eso? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir, eh? El chuchal es el mejor amigo del hombre, tío No, por eso Es que sois unos mierdas Unos pachorros Estoy todavía por ahí Tocándose Es el napi Es unos mierdas, tíos Sí, claro Anda ya Lo dices tú, ¿no? Malditos chuchales de mierda Siempre detrás del alma con la colita Como tontos Que sois tontos Asquerosos Que os coméis Ah, sí, no, claro Siempre estamos con la misma mierda ¿No? Que si nos comemos lo que devolvemos Que si olemos el trasero Y la pinga A otros chuchos Vete por ahí Minino mierda Si no quieres que te dé lo tuyo ¿Qué? ¿Que me vas a dar qué? Mira, chaval Pues me vas a comer la ¿Y sabes por qué? ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque ahora soy Kaiser Minino Y también estaré Con mi legión de soldados, tío De sus mierdas Ven aquí, chuchal Que te lo voy a dar todo Yo voy a dar lo tuyo Lo de tu hermana Lo de tu prima Lo de tu abuela Lo de toda tu familia Tío, de la violencia Sí Se ha evolucionado, tíos Te crees muy guay, eh Minino mierda Te crees muy guay Pues te vas a cagar Porque yo también Puedo evolucionar, tío Si me transformaré en En un lobo feroz Y os voy a comer a todos Ahora sí Que os voy a comer a todos ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estoy muy loco Porque estoy muy loco Y se me va 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 Venir aquí Venir aquí Os voy a comer a todos Veniros Sabes por qué tengo Estas orejas tan grandes Para oírte mejor Este mollete tan grande Para comerte mejor Y sabes por qué tengo Esta cola tan grande Para Oh mierda Se ha hecho un lobo Dios Estas cosas chungas ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se ha puesto la cosa bastante Chuga, tío Un lobo feroz Nos va a comer a todos Piense a Minino Piense a Kaisa Minino Piense a Piense a Vamos Piense a Vale Utilizaré esa técnica De una secreta y legendaria Que tenía ahí guardada Y jamás creía Que utilizaría Vale Vamos Vamos a por ello Pero antes Miraré a ver un poquito Las pelotillas Ya Jamás creí que utilizaría Esta forma Pero tú te lo has buscado Lomito Soy un gato samurái Son los gatos samurái ¡Hospis! Son los gatos samurái Quiero pinchar Quiero pinchar Quiero pinchar Quiero pinchar Quiero pinchar Creía que solo era Una maldita leyenda Mierda ¿Y qué voy a hacer ahora, tío? ¿Y qué voy a hacer ahora, tío? ¿Dónde vas a matar? No me matré con él No me matré con él A menos que Pues que yo también utilice Kaisa Ni que Ni hay reservada Para Un caso de vida o muerte Mi padre me dijo Que no la utilizara nunca Tío No sé No sé No sé No sé No sé No 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 sé No No La verdad es que esta es una situación De vida o muerte Si no lo hago Me matará Así que Vamos a por ella Vamos a descubrirla ¡Aaah! ¡Guau! ¡Joder, tío! ¡Destío, dos patas! ¡Pero me he venido de donde la vosotros! ¿Ahora qué, menino samurai? ¿Qué dices a esto, de? Ven Ven Luchemos ahora En condiciones igualadas Ven a por mí, menino ¡Vamos! Un jodido hombre lobo, tío Pero 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 Eso sí que Eso sí que Tendrán leyendas, tío Eso sí que no puede ser Como lo ha hecho ¡Joder! ¡Joder! Ahora estamos igual a de condiciones Así que Habrá que luchar Vamos a por él Centrata en la batalla ¡Sé como guerreros samurai! Centra tu espíritu Centra tu alma En la batalla Y lucha hasta el final ¡Hasta la misma muerte! ¡HUYA! ¡HUÍGOTO! 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 Bien, ahí viene Vamos a por ello ¡HUÁGTO! ¡HUÉGOTO! ¡HUAAAAGTO! ¡HUÁGTO! la vida, se te va, se te va, la vida, se te va, y mucho, si, si te gusta dale a like y suscríbete, si te ha gustado venga vamos dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete.